Bueno, para empezar, ponemos a hervir 2 litros y medio de agua para 250 gramos de pasta. Las ponemos a cocinar y solo le adicionamos sal. Más o menos para cada 100 gramos de pasta, 7 gramos de sal y no es más y las dejamos hasta que queden al dente. Bueno, aquí ya las espaguetis están, solo es escurrirlas y reservarlas. Ahora vamos a macerar los siguientes ingredientes. Los ajos, la cebolla, sal al gusto, pimienta al gusto. Los echamos en una bolsita y los machacamos muy bien. Luego que ya está bien macerado, le echamos a la carne. Luego le agregamos los otros ingredientes, el perejil picado, el huevo. Ya la tenemos bien mezclada. Ahora vamos a armar las bolitas. Para que no se nos peguen, entonces tomamos un poco de harina de trigo y empezamos a armarlas. Ya están listas nuestras albóndigas, ahora vamos a sofreírlas en un poco de aceite. Las dejamos sofreírlas un poquito y las volteamos con mucho cuidado. Luego de que ya las tenemos sofritas, las sacamos. En la misma aceite que fritamos las albóndigas, si es necesario, agregamos un poquito más de aceite y ahí sofreímos la cebolla. Cuando la cebolla ya esté transparente, adicionamos el tomate. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo dejamos sofreír por unos 5 minuticos y le agregamos la sal albóndigas. Y la tapamos. La dejamos así más o menos por 20 minutos. Bueno, pasados más o menos 10 minutos, volteamos las albóndigas para que se nos cocinen por el otro lado bien. Si de pronto se nos llega a secar mucho el guiso, pues le adicionamos un poco de agua, pues para que quede con buena consistencia. Le adicionamos, en este caso, un poquito de agua, pues para que nos quede con mayor consistencia y le podamos pintar bien las patas. Luego de 20 minutos, le agregamos los espaguetos. Luego de revolverlos bien, lo tapamos y lo dejamos por 5 minutos más. Después de 5 minutos, le apagamos y servimos.